Mírame el retorno, eres tu tropa, mírame No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste esternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy en mi vida de tu presencia Y aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Yo siempre fui lo que soy Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa Solo me importa Que te vas feliz Ya ves que todo Perdi en la vida Mi pobre vida Dejando un beso en tu frente Que se me pierde Te vas feliz Earn tuiec Grраucha Salvatore Leaker En tu fuera Dejando un beso en tu